No estamos hablando de cosas imaginarias, no, no, el que quiera verlo es que lo vea, porque por ahí anda el candidato vulgué, me parece que es un ciego, diciendo que este vulgué no ha hecho nada y que no hace nada. Bueno, ellos hicieron bastante, desmoronaron este país. Ahí están las obras en marcha, muchas de ellas, la línea 5 del Viento, y luego la estación Guarela-Refano, tú sabes que va a enlazar con el tren de cercanía que va a unir esta estación con Guarena y Guatile.